Y seguimos hablando de este tema tan importante, sobre todo porque Bolivia va a ser la sede de este simposio, el segundo de Aguas Transfonterizas. Tenemos una entrevista muy importante, estamos con Freddy Mamani Machaca, Vice Canciller. Vice Canciller, muchísimas gracias por atender esta entrevista y hablarnos más de los detalles de lo que va a ser este simposio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos los que a esta hora en la tarde están en compañía de su programa. Efectivamente, el segundo simposio internacional de Aguas Transfonterizas de América Latina y el Caribe se va a desarrollar en nuestro país, en la Ciudad de La Paz, del 1 al 3 de diciembre del 2022. Algo muy importante, porque Bolivia va a ser sede de este simposio y se va a hablar de las aguas transfonterizas. Por favor, ¿cuáles son estos temas puntuales que Bolivia va a estar mostrando en este simposio, Vice Canciller? Los temas que van a ser abordados en este segundo simposio internacional de aguas transfronterizas, precisamente va a ser desde la gestión compartida de los recursos hídricos en cuencas transfronterizas, el desarrollo de nuevos sistemas de información para el intercambio de datos, tanto en calidad y cantidad, la evolución de esquemas de gobernanza más inclusivos. Es decir, la gobernanza más inclusiva significa que hay que abrir la institucionalidad, la estructura de las autoridades de cuencas transfronterizas, de recursos hídricos transfronterizas. Hasta el momento solo se tiene a nivel de gobiernos un proceso intergubernamental, lo que sí que en este proceso tiene que participar también los pueblos indígenas, la sociedad civil organizada, el sector académico, los parlamentarios, como para colocar el ejemplo. Pero además tiene que ser un catalizador de desarrollo de nuevos acuerdos en el futuro, porque hasta ahora ya tenemos institucionalidad en el lago Titicaca, el sistema TDPS, tenemos en la Comisión Trinacional del Río Pilcomayo, tenemos en la Cuenca Intergubernamental para el Desarrollo de la Cuenca Cicplata, tenemos en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, en ocho países amazónicos, pero sí es importante esta apertura. Por otro lado, el fortalecimiento de la cooperación, la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades, nos requerimos de una cooperación y es la institucionalidad de las cuencas transfronterizas, precisamente abordan de diferente índole los temas relacionados al tema de agua, los estudios hidrogeológicos, los conflictos relacionados con el tema del agua en nuestras fronteras, pero también para compartir buenas prácticas y experiencias de manejo y de valorización de los saberes ancestrales, es decir, la ciencia de los pueblos indígenas que se encuentran en los sistemas, en los ríos, en lagos, en lagunas transfronterizas que sin duda tienen experiencia en la gestión de recursos hídricos. Vicecanciller, también se va a tocar tal vez el tema de la contaminación de las aguas transfronterizas, es un tema muy importante, hablando sobre la madre tierra, y algo, este punto que maneja muy bien el gobierno, que es el apoyo a la madre tierra, sobre todo en este último tiempo. Todos los temas que están presentes en la mesa, de alguna manera siempre se van a referir en algunos casos al tema de la contaminación, que es un problema estructural serio, que tenemos que trabajar los países en este tema de la mitigación, del tema de la contaminación ambiental, contaminación hídrica fundamentalmente, es una de las preocupaciones que se tiene en la agenda bilateral con los países, en el caso del río Suches, río Madera, río Madre de Dios, estamos hablando también del río Pilcumaya, entre otros temas, que son problemáticas que debemos tomar en cuenta, pero en el marco del principio del derecho internacional del uso equitativo, razonable y sostenible de los recursos hídricos, cuando son transfronterizos. Vicecanciller, si podríamos tener tal vez el dato de qué países ya han confirmado que van a participar de este simposio, quizás entre ellos Chile, porque recordemos que uno de los temas también que ha sido muy controversial, ha sido el tema de las aguas del Silala, tal vez se va a tocar también este tema, vicecanciller. No tenemos un tema particular específico de una problemática como el caso del Silala, sin embargo, este evento va a servir como parte del fortalecimiento del diálogo, la cooperación, de compartir las buenas prácticas y experiencias de los países de América Latina en la gestión de recursos hídricos transfronterizos. Y en ese contexto, nuestro país ha hecho el lanzamiento de este segundo simposio internacional de recursos hídricos transfronterizos el día 11 de octubre, que ha sido socializada con los países, y en este momento nos encontramos en una etapa de organización de preparación del evento, ya ha salido la nota conceptual, estamos comunicando a los Estados miembros, miembros, entendemos que entre 15 a 20 países de América Latina participarán de nuestro evento, teniendo los datos y sobre todo los antecedentes en este tipo de eventos para los países de América Latina y el Caribe presencial y virtual será nuestro evento que se va a desarrollar la primera semana de diciembre. ¿Cuántos países se prevé que puedan participar de esta actividad tan importante? Porque estamos hablando de América Latina y el Caribe, ¿cuántos países aproximadamente se prevé que participe, vicecanciller? Entre 15 a 20 países. Perfecto. Bolivia va a llevar entonces estas temáticas que son tan importantes, hablando no solamente de la contaminación, quizá hablando también de otros trabajos importantes, convenios quizá que se podrían realizar en este simposio, vicecanciller. El evento tiene carácter técnico, científico, en el marco del fortalecimiento del diálogo, la cooperación, el intercambio de experiencias, las buenas prácticas de los países de América Latina. Seguramente las autoridades de Cuencas Transfonterizas van a traer importantes mensajes para procesarlos y compartir esta experiencia y como resultado de este simposio internacional, nuestro país también socializará en la conferencia mundial, en la conferencia de Naciones Unidas sobre agua que se va a desarrollar en marzo del 2023 en Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. Perfecto, vicecanciller. Muchísimas gracias por esta entrevista y darnos estos detalles tan importantes y sobre todo cómo el gobierno nacional está trabajando en favor de nuestra madre tierra, hablando de temas importantes en esta ocasión de las aguas transfronterizas, donde varios países van a estar participando. Vicecanciller, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Están cordialmente invitados para hacer seguimiento y las discusiones, tanto desde la perspectiva técnica, científica, política, social, ambiental, con los diferentes actores para, obviamente, tener un proceso de discusión interna para de esta manera llegar al segundo simposio internacional sobre aguas transfronterizas de América Latina y el Caribe, que se va a desarrollar, reiterando, en la Paz Bolivia del 1 al 3 de diciembre del 2022. Sin duda una cita que vamos a tener. Vicecanciller, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Bien, el 1, el 2 y el 3 de diciembre vamos a estar participando de este segundo simposio de las aguas transfronterizas que se va a realizar en nuestro país. Bien, con estos datos vámonos a una pausa y enseguida regresamos con más de Morada Azul. Seguimos hablando de nuestra madre tierra, que es lo que nos interesa.